Muchachos, esta vez estamos con un Nissan Altima 2018 El problema de este carro es, parece que no prende el aire acondicionado Al menos no prende el compresor El aire de aquí adentro si, está prendido Entonces vamos a ver ahorita por qué razón es que no prende el compresor Ya se lo pusieron nuevo Ya se lo pusieron nuevo Este, no sé qué otra cosa le hicieron El vacuum y la recarga también ya se la hicieron Pero no, este, sigue sin prender Vean ahí, se ve nuevo Y aquí los mecánicos dicen que ese compresor ya lo traía nuevo Parece que el dueño La persona, el dueño del carro lo mandó a poner en otro lado No sabemos si se lo puso el mismo Pero aún no prende Sale entonces vamos a ver por qué razón no prende Ok muchachos, miren Este es un 2018 como les dije Entonces en el sistema de diagramas del aire acondicionado Este coche, el que activa, este va activado el compresor Por el, por medio del IPDM Que viene siendo el instrument, el Intelligent Power Distribution Que viene siendo la caja de enfrente Está por aquel lado ¿Verdad? Y cómo se va a activar, cómo va a mandar ese IPDM A prender el compresor Bueno, lo va a mandar a prender cuando reciba la señal Por ejemplo aquí donde dice AC Compressor Request Off ¿Verdad? Y vean aquí dice que está prendido Ok Entonces de aquí De aquí de los controles del aire acondicionado Hacia el IPDM No hay cables Se comunican por medio de CAM De CAMBUS Por medio de bits ¿Verdad? Entonces cuando yo le doy aquí Apagar o prender Hagan de cuenta ustedes Un, este Precisamente aquí como dice Bluetooth Hagan de cuenta Bluetooth o algo así Que este se va a dar cuenta Pero no es Bluetooth Son, son bits Ustedes me van a entender Porque ustedes se dedican a esto también Y ya saben cómo se Cómo es la comunicación de CAMBUS Este Entonces Por medio de la línea de datos El, el IPDM se va a dar cuenta Cuando aquí ya lo prendimos ¿Verdad? Ok Si yo me meto A la memoria De, de los controles Aquí Esto también tiene También es un módulo También es una parte inteligente Esto Yo me meto a la memoria Con el escáner Y, y que creen Que si yo le doy aquí Para prender y apagar Me dice que si está haciendo Su trabajo Que si está detectando Cuando lo apago Si está detectando Cuando lo prendo ¿Verdad? Pero, yo me meto A la memoria del IPDM Y que creen Dice que no es cierto Dice que no Que no es cierto Que este Está trabajando ¿Cómo ven? Miren Yo lo presiono Está prendido Y aquí me dice Que está apagado Es el request El request Es la señal Que recibe Entonces Lo apago Igual No hace nada Lo prendo Y no hace nada ¿Ven? Ya Entonces Como les digo El IPDM Dice que Que este es mentiroso Que no es cierto Que lo está activando Ahora ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es el Que estaba mal De los dos? Lo único Que podemos hacer Es este Hacer pruebas ¿No? Creo que Por eso es la manera De que ahora Últimamente A veces Gasta uno más Inviertes más En lo que Inviertas en tu tiempo En lo que haces Un diagnóstico Luego inviertes También En comprar A veces partes Solo para hacer Una prueba Si es que Si es que Si está funcionando O no Por ejemplo Ahí Necesitaríamos Encontrar un IPDM Usado Tal vez Este es un carro 2018 Imagínense Para ver si Activa El compresor Para ver si Ese que le pongamos Si recibe La señal Y si no Tendría que ser Este ¿No? ¿Se imaginan? O sea Porque Si este Estuviera mal De 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 una tierra O O un power O lo que sea No No hiciera sus funciones Miren Esto No funcionara Si ven Entonces Pues nada La persona Dice que no Porque Imagínense Primero Comprar una parte Y después otra Pónganle ustedes Que yo consiga Una parte usada Mi tiempo Se lo voy a cobrar Entonces hay personas Que no quieren gastar Ni siquiera Para un diagnóstico ¿Me entienden? Entonces ahorita Ya me vino a decir La secretaria Que Que no Que ya que le pare Porque el cliente Dice que no Ven Entonces Este Pues nada Ahí se los dejo Ahí Para que vayan viendo Cómo es que Trabaja el sistema Hoy en día Y entre más Nuevos Así va a ser Entonces Este Pues No Dijo que no Me hubiera gustado Pues Ver A ver Cómo iba a salir El problema Por ahí tengo Un video De 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 Un Un pito De un Chrysler 200 No me No me recuerdo Si ya lo tengo Listo o no También lo mismo Ese También tiene que Mandar Aquí La bolsa La señal Hacia aquí Hacia el Cruz control Y ya después De aquí Este Ya va a ser Por puro Por puros Este Limbus Por puro Limbus Ya no es Este No hay cables No hay nada De aquí Limbus Hacia aquí Hacia el módulo Del power steering Y el power steering Le iba a mandar La señal Al 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 A la caja De Al gateway A la caja De fusibles De enfrente Para que pueda Así Mandar a pitar Las bocinas Si ven Entonces Hoy en día Todos los sistemas La mayoría De los sistemas Así van a trabajar Entonces Pues nada Amigos Hasta aquí Quedo este Diagnóstico Suscríbanse al canal Nos vemos En el próximo No me digas Que creíste Que esto Durará Los días De verano Se cortan Más y más Jójate El río Aquí abajo En el sol Quítate